pero si usted calcula también el dinero que le dan los empresarios a los políticos ojo con esto porque siempre se ha dicho y aquí viene otra gran revelación atención a esto porque aquí todo el mundo sabe cómo juan ramón gómez díaz le ha pichado el juego a los gobiernos de turno a un punto de que ha cometido el error yo lo veo así de echar a patadas a cualquier figura o analista comentarista que trabaje en sus medios que emita una opinión contraria a ese gobierno de turno se aproxima una gran batalla en república dominicana en el campo del ocio y el entretenimiento y esto trasciende a la farándula porque estamos hablando de millones y millones de pesos pero no en muy última instancia esto termina siendo político y termina perteneciendo al juego de poder porque lo que pocos saben es que aquí hay un ciclo de ganancias en los medios de comunicación que se renueva cada cuatro años me explico aquí todos los grandes grupos mediáticos que no necesariamente tienen rentabilidad durante tres años y medios se preparan durante ese ciclo para hacer una estructura o un conjunto de plataformas apetecibles de cara a las elecciones y es ahí donde hacen su agosto el presupuesto de las campañas políticas termina siendo una especie de subsidio indirecto del estado y quiero aquí que capten la idea porque digo una especie de subsidio indirecto del estado bueno pues porque a los grandes partidos les tocan presupuestos por encima de los 400 millones de pesos ese presupuesto se los da la junta central electoral pero a la junta ese dinero le llega del del digamos del estado del gobierno etcétera a través obviamente de lo que se conoce como el presupuesto nacional ese dinero cuando se entrega a los partidos termina en los medios de comunicación porque es con ese mismo dinero más las donaciones entre comillas con ese mismo dinero es que se le paga a esos medios pero si usted calcula también el dinero que le dan los empresarios a los políticos ojo con esto porque siempre se ha dicho y aquí viene otra gran revelación atención a esto siempre se ha dicho que los empresarios dan de su dinero porque los políticos no invierten directamente su fortuna pero adivinen que los empresarios tampoco dan su dinero y aquí viene la primicia el gran secreto durante mucho tiempo guardado señores gran parte de ese dinero que dan los empresarios a los políticos los 50 los 100 millones los 200 señores ese dinero sale directamente de nuestros bolsillos porque es dinero de exenciones fiscales por un lado o es dinero de la práctica de la ilusión que es básicamente cuando tú recibes mucho dinero pero al mismo tiempo justificas muchos gastos y el itevis te quedan los bolsillos líquidos o a final de año ese 27 de la renta que tienes que pagar no se corresponde con lo que en verdad tuvieses que desembolsar si no haces constantemente prácticas de ilusión fiscal lo cual significa entonces que es dinero de nuestros impuestos que los empresarios logran ahorrar o digamos evadir el pago con la ilusión que termina a su vez en manos de los proyectos políticos que significa esto que en todo caso oigan bien en todo caso y en sentido amplio es nuestro dinero el que termina financiando a los partidos y a su vez cuando esos pagan millones y millones en las campañas es también nuestro dinero el que termina dándole vida a esos medios de comunicación así es como funciona el dinero en las campañas políticas les acabo de revelar de dónde sale y el truco que usan los empresarios para dar dinero supuestamente de ellos cuando en verdad es dinero de nosotros y cómo se benefician los medios de comunicación de este entramado que también tienen entonces una responsabilidad moral y social en todo esto porque ese dinero no es muy prístino que digamos ese dinero no tiene una trazabilidad muy inmaculada que se pueda decir ahora bien qué se aproxima en el año 2024 en cuanto a la guerra de papeletas y cómo eso se traduce en el ambiente político tenemos la respuesta a esta pregunta los clasificados de impolíticamente correcto a través del ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos nos puedes escribir y mandarnos tu casa o vehículo como ese de jato chairman que ves en pantalla ahora mismo asientos en leather aire acondicionado todas sus piezas originales y como te darás cuenta en excelente condición en sólo 12 mil dólares atención amantes de los clásicos amantes de la colección de carros ahí está ese daihatsu chairman en 12 mil dólares puedes escribir si estás interesado para caramba hacer que ese vehículo pertenezca a tu colección pero también tenemos esa esa lexus 450 del año 2021 la marca del lujo de la toyota la lexus a un precio muy inferior al que lo encontrarías en el mercado actualmente lexus 450 2021 mira que interior y que carrocería indudablemente imponente de la lexus 450 año 2021 también disponible a través de los clasificados de impolíticamente correcto farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y abriendo sus puertas en puerto plata farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida una sola inversión una gran solución llama o escribe a ser solar número en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar esto puede servir de primicia de cara al año 2024 tendremos una nueva conformación en la estructura mediática de nuestro país porque se metió en la pelea Juan Ramón Gómez Díaz hace un tiempecito revelé que uno de sus médicos de cabecera le había pedido que cogiera las cosas con calma porque ya a su edad me dicen que tiene casi 70 no está por encima de los 70 años el señor Juan Ramón Gómez Díaz rondando los 80 y le dijeron que lo coja suave él no podía estar ya digamos de manera frontal llevando cada nueva batalla pero el crecimiento que ha experimentado Santiago Matías con su conglomerado a los foques network ha digamos inspirado ha estimulado incentivado a otros a que se metan de lleno en esto y Juan Ramón Gómez Díaz va a aprovechar la saga de Jessica Pereira y a lo foque al momento de grabar este capítulo del otro canal de Aneo de Santos Jessica Pereira tenía una oferta para digamos hacer más amplia su presencia en medios telemicro pero también tenía otra oferta o tiene otra oferta de Brea Frank Brea Frank que también la quiere que ella como talento pertenezca a su circuito y no sé por cuál de las dos opciones Jessica Pereira se va a decantar que por cierto quiero aprovechar para aclarar que ese tema de Brea Frank y a lo foque no permitan que les vean la cara de idiotas esos dos señores no son enemigos se llevan bastante bien y cualquier cosa que usted vea de que están peleando etcétera en fin es un buen dominicano es bulto dicho esto usted se preguntará que busca Aneo de Santos hablando de farándula bueno lo que pasa es que si la farándula nos conduce al juego de poder pues tenemos que hablar de ella porque aquí todo el mundo sabe cómo Juan Ramón Gómez Díaz le ha pichado el juego a los gobiernos de turno a un punto de que ha cometido el error yo lo veo así de echar a patadas a cualquier figura o analista comentarista que trabaje en sus medios que emita una opinión contraria a ese gobierno de turno y digo que es un gran error porque eso termina lacerando erosionando la credibilidad de su medio y esa credibilidad es lo que a final del día funciona como capital que sirve para aumentar el valor de dichos medios pero amén de eso ya se puede hablar de que Santiago Matías no estará solo en el mundo digital en el mundo de YouTube en el mundo de Facebook porque Juan Ramón Gómez Díaz se va a meter en eso tendrá Juan Ramón Gómez Díaz y su equipo de asesores digamos la el experticio o el conocimiento para desplazar a Santiago Matías no lo sé ahora sí me parece muy bien si me parece positivo incluso por el bien de quienes están en la cima sentir que tienen competencia porque esa es la mejor manera de garantizar que ellos van a dar lo mejor de sí y que fruto de esa dinámica pues entonces la gente va a recibir un mejor contenido ya sea en farándola o ya sea en política porque el mismo Santiago Matías también está dando los pasos para incursionar en el ámbito en el mercado de la opinión pública de los comentarios los análisis no necesariamente él pero tiene todo el dinero necesario para contratar a las figuras que cumplan ese rol dentro de su conglomerado pero si ya dije que Juan Ramón Gómez Díaz le va a dar guerra a Santiago Matías en lo adelante sobre todo anhelando que quedar mejor posicionado de cara al dos mil veinticuatro para justificar un mejor presupuesto de cara a la campaña electoral si ya dije eso señores hay otro grupo totalmente nuevo que está comprando medios está comprando medios en República Dominicana Radio y televisión y desde luego digital y eso también es positivo porque es otro competidor más quiénes son esos bueno dentro de poco ustedes lo sabrán y ¡Gracias!